Tenemos paisajes, tenemos culturas, tenemos radio. ¿Pero qué desafíos estéticos tenemos? Creo que ese es un gran desafío que desde nuestras radios universitarias tenemos en términos de estética radiofónica. Imaginar. Yo creo que la radio acompaña los hábitos de las personas. Tiene esa cualidad, esa característica de estar acompañando lo que las personas hacen en la cotidianeidad. Es cierto que en los últimos años la radio ha replicado sus modelos estéticos. Se ha copiado temporada a temporada. Yo creo que es porque persigue una suerte de fórmula del éxito presuponiendo que todos los oyentes quieran escuchar lo mismo y con las mismas formas. Van cambiando los hábitos, van cambiando los hábitos, sobre todo lo que tiene que ver con esta posibilidad de elegir lo que uno quiere escuchar o ver. Yo creo que ahí, al cumplirse 100 años de nuestra querida radio, las radios universitarias tenemos un desafío en particular. Que es el de, ya que no tenemos el compromiso comercial de muchas radios y que la comunicación para nosotros es un derecho humano. Tenemos la obligación, acaso, de poder atender toda esta ebullición de diversidad cultural que integra el mundo en el que nos movemos y por ende la radio. El oyente, el público cada vez más elige lo que escuchar y elige la calidad de su tiempo, en qué lo va a invertir. Creo que la radio debe acompañar ese proceso. Ahí hay un gran desafío porque escuchando radio pasan las horas y seguimos escuchando radio y pasan las horas y seguimos escuchando radio. Pero creo que, además de la palabra, los otros elementos del lenguaje radiofónico, como pueden ser la música, los efectos sonoros, los propios silencios, que nos puedan transportar a un universo que nos levante un poquito del piso, que nos lleve a esa suerte de realidad paralela. Del mundo de las noticias. Y que nos sirva para imaginar. Si la radio nos hace imaginar, ¡qué maravillosa radio tenemos!